200 millones de dólares es aproximadamente el monto de la proforma presupuestaria que maneja el municipio de Cuenca para 2013. En esta cantidad está considerada lo que se requiere para el proyecto Trambía. Nosotros hemos procurado que las fuentes de financiamiento estén certeras, estén justas, para que obviamente sea un presupuesto racional. Como su palabra lo dice, es un presupuesto, por supuesto eso no implica que no pueda haber gestión y que obviamente podemos tener más ingresos que nos permita hacer mayores inversiones. La otra cifra, por supuesto, es el Trambía. Es decir, es la inclusión del primer año de inversión del Trambía que está aproximadamente alrededor de 80 millones de dólares. Por eso es que ustedes conocen esos 213 en el que nosotros estamos diferenciando, porque el Trambía es un proyecto puntual, concreto, es decir, y que tiene características especiales, pero es parte, por supuesto, de la propuesta del presupuesto. Hasta el 10 de diciembre debe estar aprobado plenamente la proforma para el Pleno del Consejo Cantonal para su inmediata aplicación cuando comience 2013. Pero hay un debate previo, o sea, no es que el presupuesto simplemente en 10 días se lo aprueba. Es un proceso de cerca de 60 días que pasa incluso por una asamblea cantonal que fue la que aprobó las líneas estratégicas de aprobación del presupuesto. Entonces, no es un asunto que es improvisado, que es de la noche a la mañana. Se ha venido trabajando en el presupuesto cerca de 60 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!